¿Qué tal a todos? Les habla Licklon y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 4.1 en español, en este caso el número 65 y estamos en nuestro módulo de libro. Vamos a seguir viendo este módulo en las partes más importantes para que ustedes puedan crear un libro y puedan editarlo. En la parte de abajo de nuestra interfaz hay uno que dice miniaturas, si se fijan, donde está mi mouse. Si yo voy a hacer la derecha, nuestras fotos vamos a verlas más de cerca para poder tal vez trabajar con ellas o para ver mejor nuestro libro. También voy a mostrarles cómo podemos cambiar las páginas. Si yo agarrara toda esta página, fíjense que se vuelve amarilla y yo quisiera que esta página fuera de este lado, simplemente la tomo haciendo clic izquierdo, sujetándola y la puedo cambiar de lugar. Fíjense que cuando yo paso entre una hoja y otra se prende una luz o una raya amarilla, fíjense ustedes, que me indica que ya puedo soltar ahí la página. La suelto y ya cambia de lugar. También puedo agarrar ambas haciendo control o shift y tomar ambas fotografías, ambas ambas páginas y también tomándolas y cambiarlas de lugar. Fíjense cómo se pone la raya amarilla para que yo lo cambie de lugar y la otra pasa a tomar la posición anterior. Ahí la suelto y ya pasó esta aquí. También podemos cambiar varias si nosotros quisiéramos haciendo shift, señalando la primera. Y señalando, vamos a cambiar estas dos. Las tomo y pasarían, vamos a pasar aquí, pasarían a este lado. Correcto. Entonces podemos editar perfectamente nuestro libro si no estamos de acuerdo con lo que estamos viendo. Si no estuviéramos de acuerdo con lo que estamos viendo en cuanto a cada foto, para cambiar una sola foto a otro lugar, vamos a tomar esta, por ejemplo. Vemos que esté señalada toda su franja amarilla, si se fijan alrededor de la foto. La hacemos clic y la podemos trasladar a donde nosotros querramos. Vamos a poner que la queremos aquí y ya la cambiamos de lugar. Esta viene a tomar parte de la otra. Correcto. Y así podemos ir modificando nuestras fotografías. También cada una de ellas tiene un zoom. Si queremos acercar nuestra foto y redireccionarla. Correcto. Como ustedes gusten manejar su fotografía. Se supone que ya se la quiero más cerca, la puedo acercar hasta acá. Y así podemos ir editando nuestras, nuestras fotos. También podemos, vamos a suponer que se nos olvidó una fotografía. Voy a hacer que hacer esto. Y si se fijan, nos muestra cuántas fotografías hay puestas en nuestro libro. Pero, si se fijan bien, esta está repetida dos veces. Acá dice el número dos. Porque esta fotografía está aquí y está en la portada. Las otras son uno. Y si se fijan, esta también está repetida. Está aquí y está en la portada. Pero vamos a suponer que yo quiero una más porque están repetidas las fotos. O una sí me gusta que esté repetida y otra no. Me voy a ir, por ejemplo, a estas de acá de Raúl. Y tal vez, tal vez no sea el caso, ¿verdad? Pero vamos a suponer que quiero agregar de estas, fíjense, también están repetidas. Entonces, vamos a agregar esta fotografía. Entonces, esta fotografía la tomo en mi filmstreet, en la parte de abajo. Y la voy a pasar, fíjense ustedes bien, a mi libro. Para formatar, en el momento que yo toque el libro, ya tengo esta fotografía acá. Y al tener esta fotografía acá, ya puedo cambiarla por otra. Vamos a suponer que la quiero poner aquí. Y ya es cambiada. ¿Correcto? Todo esto lo podemos lograr con nuestras fotos, voy a acercarla para que podamos verla. Para ir cambiando lo que nosotros querramos. Del lado derecho de nuestros controles están las guías. ¿Correcto? Acá dice el texto de rey. Y no es para que nosotros veamos todo lo que queremos marcar en cada hoja que querramos. Por ejemplo, vamos a ver si me puedo acercar a una de ellas, a cuál será. Vamos a acercarnos a estas. Si yo la señalo, y le voy quitando del lado derecho, fíjense. ¿Cómo se van quitando las celdas, el texto de relleno y todo lo que debe llevar nuestra foto? O sea, en todas nuestras guías. Las guías no aparecen cuando hacemos el libro, definitivamente. Vamos a suponer ahora que quiero cambiar nuestra portada. No quiero que sea así nuestra portada. Esta es la portada y esta es la contraportada. Digamos, este es el frente y este es la parte de atrás de nuestro libro. Entonces, lo señalamos. Y fíjense ustedes, yo puedo tomar este triangulito que está aquí del lado derecho. Y tenemos señalada esta y esta es la que nos puso el libro. Pero podemos señalar cualquiera de estas para cambiarlo. Inclusive ya habiendo hecho el libro. Pero vamos a suponer que yo quiero poner esta. La ponemos y fíjense cómo cambia nuestra foto. Correcto. Aquí ya tendríamos el lugar donde queremos nosotros. Vamos a hacer un zoom a la foto. Vamos a suponer que no quiero esta aquí. Esta la quiero aquí. Y de esta vamos a cambiarla también por esta. Yo sé cómo estoy cambiando toda la foto. Toda la foto, perdón. Todo el libro. Para que sea de otra manera. Y al cambiarlo de esta manera, yo ya puedo tener acá para escribir mi libro. Y si nos vamos otra vez a las guías, fíjense cómo van desapareciendo todas mis guías. Las podemos tener prendidas o las podemos dejar señaladas para que nos muestren cómo va a quedar nuestro libro. Una forma de hacerlo es señalando todas para que veamos todo lo que vamos a hacer. O quitar esta palomita que está aquí y desaparece todo. Vamos a suponer que no estoy de acuerdo con este. No me gustó. Y me voy a buscar otra portada. Nuevo formato. Y vamos a ver cuál nos gustaría más. Vamos bajando. Fíjense que, por ejemplo, este que está aquí nos muestra que sería una foto y su narración acá. Vamos a ver cómo se vería. Y si yo le pico, por ejemplo, a esta, vemos que aquí va a ir una escritura y aquí va nuestra foto. Siento que esta no se apega a lo que yo quiero. Y entonces la cambiaría. Vamos a cambiarla con esta. Ahí está. La podemos alejar. Y esa sería nuestra foto. Vamos a ver si... Ahí está. Aquí podríamos seguir escribiendo. La otra, la otra me parece bastante bien cómo está. Y ya tendríamos nuestra portada. También podemos cambiar la situación de cualquier de nuestras hojas. También apretando, buscando, fíjense cómo están aquí. Cómo puede, acá dice de dos fotografías, de tres fotografías, de cuatro fotografías. Nosotros podemos ir, en este caso estamos viendo dos fotografías. Y podemos buscar lo que nosotros necesitamos en un momento dado. Vamos a poner esta, a ver cómo se vería. Fíjense. Acá pondríamos mayor narración. Y así podremos ir cambiando cualquiera de nuestras páginas o vistas, como lo quieran ustedes ver. Por ejemplo, le podríamos poner a este. Este. Fíjense. Y en esta parte podemos poner escritos. De lo que nosotros queramos. Y podemos ir diseñando nuestras fotografías como nosotros queramos. Correcto. Otra función que tenemos es poder quitar páginas. Vamos a suponer que esta no me gusta. Le doy botón derecho. Y ponemos hasta abajo, quitar páginas. Y desaparece nuestra página. Y si se fijan en la parte de abajo, pues están las fotografías que ya no hay esa página. También podemos hacerlo al revés. Podemos seleccionar y poner añadir página. Se añade en esta página, porque la señalé después de esta. Y vuelvo a poner alguna foto que yo quiera. Existen infinidad de formas de seguir editando nuestro libro. Vamos a entrar ahora a lo que son los textos en el próximo tutorial. Y espero que con uno o dos tutoriales más, cubramos nuestra sección del libro. Espero que les haya gustado este tutorial. Si les gustó, regalen un me gusta. Si no se han suscrito, suscríbanse. Y les espero en nuestro próximo tutorial del libro. Número 66 de Lightroom 4.1 para todos ustedes. Hasta luego.